¿Tú dices? ¿Aquí estoy? Estamos aquí en Norteños de Oro. No te han dado versión de auto que llegue. El coyote, el coyote Junior de Oro. Ok, ya estamos. Estamos aquí en La Brabata. Estoy con el Arulfo, el coyote Blanco Junior. Compadre, qué bueno que viniste aquí a mi negocio. Compadre, no, gracias por invitarme, compadre. Ya había visto ahí que... Me ponían varios amigos, varios amigos ahí que estuvieron contigo. Y pues ya estuviste conmigo allá también en Norteños de Oro, compadre. Que me dio mucho gusto que me acompañaras. En Radio AM. En Radio, sí, ahí estábamos, en Libertad. No, no, Libertad no es cierto, es Radio Nuevo León. Radio Nuevo León. Y próximamente también vas a estar ahí en el canal de Norteños de Oro, compadre. Ya dijo, compadre, me parece una buena idea, una buena opción. Para platicar igual de temas norteños, compadre, Arulfo, quisiera comenzar con tu padre. Ya sabes que tu padre es un gran referente de la música norteña. Tu padre es nacido en dónde, compadre. Fíjate que mi papá, este, nació en un ranchito, porque en ese tiempo así era, ¿no? Ahí se llama, se llama Guadalupe La Joya, en el mero General Terán. Ahí nació mi papá y pues fue el mayor de ocho hermanos. Su papá y su mamá y dedicado 100% ahí en el ranchito a la labor. Ok. Tu papá de Terán, ¿la música por dónde viene? ¿Tus abuelitos a qué se dedicaban, tus abuelitos? Sí, trabajaban en el campo. Mi abuelito, bueno, mi abuelito Guadalupe, Guadalupe Blanco, este, aparte hacía un mezcal, compadre. Ándale. Allá en, este, de hecho, hay que hablar con un buen compositor para que le haga un corrido bueno, porque mi abuelito se dedicaba a hacer mezcal y pues siempre lo andaban buscando los soldados porque, pues, estaba prohibido. Entonces, pues, él, pues, estaba bien atravesado y esa era su onda. Y mi abuelita, Petra Betancur, ya desapareció papá. ¿Qué te dije? Es que no quiere que le diga nada a su papá, ¿verdad? Sí. Mi jefe. Sí se molesta. Y mi abuelita, Petra Betancur, así se llamaba, ella, este, pues, era del hogar, ¿no? Señora del hogar y, pues, ahí crecieron el ranchito, la onda musical. No le llegó papá de ninguna parte. Le llegó de oídas, de ser fan de los ales de Terán, de aquellas agrupaciones que nacieron en aquel tiempo, Montañeses del Álamo. Platicaba una de mis tías que, pues, papá a los 14, 15 años, pues, no tenía para comprar un instrumento, ¿no? Que a él le gustaba la guitarra del bajo sexto. Y tenía, pues, una tablita con ligas. Y decía, decía mi tía que ahí en el, en el, en el, ahí en Terán, abajo del, del árbol famoso que está ahí en Terán, el Sabino Gordo. Ahí le, ahí le tocaba y le cantaba canciones en aquellos años. Y, pues, ahí le empezaría el gusenito papá. Este, empezaba a cantar y la gente lo escuchó que cantaba muy bonito cuando andaba sembrando y todo. Tiene un estilo muy peculiar su voz, un estilo muy campirano. Claro. Y, pero no sería hasta, hasta los 18, 20 años, cuando Don Poncho Villagómez, que le mando un saludo muy grande a mi padrino, Don Poncho Villagómez, este, le manda a hablar por carta. O sea, para los millennials, pues, la carta era un papel, este, que escribías ahí lo que pensabas, o lo que querías decir, lo mandabas a un buzón y se tardaba tiempo en llegar, ¿no? Al rango. Al lugar donde lo enviabas. Don Poncho tenía un cuadro que se llamaba, se llamaba, ahorita te digo el nombre como se llama exactamente. Era Don Poncho Villagómez y era el señor Ábrego de los líricos y era otro personaje más. Entonces, él tenía ese cuadro, pero el señor Ábrego, de, que todavía no era líricos, le dice a papá, le dice a Poncho, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a, a trabajar a Estados Unidos. Este, se me presentó una oportunidad, me voy para allá. Y le dice Poncho, oye, pues, me vas a dejar desarmado, este, con, con, se llamaban los huracanes. Huracanes de Terán. Huracanes de Terán. Los huracanes de Terán, entonces le dice, le dice Poncho, ¿y a quién me recomiendas o algo? Y le dice, mira, hay un muchacho ya en Terán, que canta muy bonito, te puede servir mucho. Mándale una carta, se llama Arnulfo Blanco. Mándale una carta y este, y a ver qué pasa. Dice, y es paisano tuyo, pues es de Terán también, igual que nosotros. Ah, no, pues muy bien. Entonces le mandan la carta, a papá le llega. Literal, papá estaba en, en la siembra, en un rancho, jalando para otra, para un dueño, ¿no? Claro. En un rancho de él. Y se viene papá y, y pues se viene directamente a jalar. Luego luego llegando se ponen a ensayar y se acomoda muy bien. La segunda, papá con la primera, Poncho Villagómez. Y el señor Elizondo, eh, tocaba el acordeón. Y entonces arman esa agrupación que se llama Los Huracanes de Terán, que personas muy allegadas al medio de aquel tiempo, me dicen que de ahí captaron el nombre Los Huracanes del Norte, cuando vieron el nombre. Porque el nombre ya no, ya no figuró, porque hubo un cambio en ellos. De ser Huracanes de Terán, empiezan a tener mucho éxito y luego les conocen a un empresario que era amigo de Poncho Villagómez en la Calzada Madero. El señor tiene una tienda de, de, de ropa y le gustaba pagar grupos y todo. El señor se llamaba Isaac Clayman, era extranjero. Pero pues era gente de negocios de aquel tiempo y le gustó el cuadro que traía Poncho con papá y, y el señor, y Pablo Elizondo. ¿No? Y entonces, este, les consigue un contrato para que trabajaran en la XFB de aquel tiempo. Que era una estación de, de radio muy famosa que llegaba, pues a todos los, a todos los lugares de, de México, los ranchitos y todo. Tu, eh, una pregunta que yo te, antes de, 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 dime ese tema. Eh, el señor Abregó, ¿qué tocaba en, en el grupo de Poncho Villagómez? Tocaba, eh, tocaba el bajo sexto. ¿Bajo sexto? Sí. O sea, no tocaba ni la, ni... No, ni el violín. Ni el violín, ¿verdad? No. ¿Y quién era la melodía, el acordeón? Poncho Villagómez. Poncho Villagómez tocaba el acordeón. Poncho Villagómez, y lo tocaba muy bien. Órale. Ok, entonces tu papá entra en, en voz y bajo sexto o guitarra. No, guitarra. Entra en segunda voz, guitarra, este, Poncho Villagómez en, en, en acordeón. Y nada más se manejaban así, este, posteriormente ya les, les pega muy duro ahí en, en, en la, en la radiodifusora, y entonces deciden cambiar el nombre. Poncho Villagómez trae una idea, porque Poncho Villagómez trabajaba con otro tremendo acordeonista, el señor, híjole, es que traigo los nombres bien atorados, eh, trabajaba con otro señor que era muy importante también en, en el acordeón en aquel tiempo, y un día, este, allá en la Ciudad de México, Eulalio González el Piporro los contrata, le dice a Poncho, y a este señor importante, que vayan a acompañarlo a un evento a México. Órale, Piporro. Sí, Piporro, entonces va Poncho, con este otro personaje, y llegan, y cuando llegan, decía Eulalio González el Piporro acompañado por los Coyotes del Río Bravo, y entonces Poncho va y le reclama, le dice, oye Eulalio, qué onda, este, nosotros vinimos desde Monterrey, dijo, son ustedes, son ustedes, cabrón, o sea, son ustedes, nada más que como no me acordé cómo se llamaban, pues yo dije, los voy a poner ese nombre, y el nombre está bien chingón. Claro. Entonces, ahí les pusieron el nombre de Coyotes del Río Bravo, Poncho traía esa idea, cuando cambian de huracanes de Terán, arman Coyotes del Río Bravo, porque ya ocupaban saxofón, y ya ocupaban batería, entonces arman un cuadro muy bonito de grandes talentos, y ya se hacen llamar los Coyotes del Río Bravo. Coyotes del Río Bravo. Entonces, ahí salen temas tremendos, como ya movía Texas, con cartitas, este, hay un tema muy famoso de ellos también, que es, ya viene Nochebuena, ya viene Navidad. Sí, de Navideño, ¿verdad? Este, hay gente que lo añora mucho, porque de esa época era el tema que más sonaba, ¿no? Era, era, no había temas navideños, y el de ellos era muy importante. Norteño, ¿verdad? Norteño, con saxofón y muy bonito, entonces empiezan a pegar muy duro Coyotes del Río Bravo, este, y tocaban en todos lados, este, tenían su programa especial también, en la XFB, y andaban ya, este, pues en las grandes ligas, porque ya habían tocado la fama, entonces a la par, papá, este, era muy emprendedor, y deciden formar una compañía que se llamaba Grabaciones y Discos Norteño. Norteño, antes de Discos Bravo. Discos Bravo, antes Discos Bravo. Claro, claro, eso fue después, ¿verdad? Sí, así, el logotipo de papá era, es un naranja con nopales y cactus, el disco de Bravo es un logotipo amarillo, ese sería después. Eh, tu papá ahí, ahí con el grupo Coyotes del Río Bravo, ¿era socio o era músico? No, ahí era, ahí era, era músico nada más, o sea, él, él, él percibía, percibía su paga, este, le pagaba muy bien, o sea, ganaban bien, o sea, era una época donde los artistas ganaban muy buen dinero, este, porque no había intermediarios, no, no había, no había manes, no había que manes, no había que manes, no había que manes, no había nada. Todo era, todo era directo con el músico. Era directo con la, con el, con el grupo y todo, y así se manejaba, ¿no? Entonces, este, papá empieza a hacer una sociedad con los hermanos Prado, Poncho Villagómez y Arnulfo Blanco, mi papá. Claro. Y, este, ponen el estudio de grabación, eh, compran todo lo necesario para hacer eso, hacen todo, y empiezan a grabar muy buenos temas, empiezan a grabar temas para los hermanos Prado, empiezan a grabar otros temas, y entre esos hay una anécdota que la quisiera compartir, porque, papá ya tenía, cuando era coyote de rubro, papá ya tenía Pa' Qué Son Pasiones, escrita, ya tenía Tarde por Tarde, ya tenía, uno de hecho, bueno, tenía esas dos, tenía varios temas importantes, que, que, inéditos, y él le, le comenta un día a Poncho que, pues que se los grababan, y por una cosa o por otra, no se grabaron para Coyotes. Me imagino que, pues, el líder, el líder, el líder era Poncho. Sí, el líder era Poncho de los Coyotes de los Bravos, y lo sigue siendo hoy en día, nadie, siempre hay que platicar la verdad, hay gente que, que me ha comentado, oye, pero el nombre de tu papá, le dije, no, el nombre no es de papá. ¿Cómo se llama el acordeonista que entró con Coyotes, el polquero? ¿Cómo le dicen? ¿Lalo, no? ¿Lalo y Al? No, Lalo García, Lalo García, Lalo García es el personaje que fue, con el que fue Poncho Villagómez, que era tremendo acordeón y tremendo artista, con el que fue cuando los bautizaron como Coyotes de los Río Bravos, a Poncho y a él, pero Poncho, por una cosa o por otra, pues, él registró el nombre, le gustó el nombre, se quedó con él, Lalo García se hizo famoso como Lalo García de su conjunto. El polquero mayor. El polquero mayor, y pues ahí se cambiaron los destinos, ¿no? Yo te platico acá en la década de los sesentas ya, donde papá, este, hacen esa, hacen esa empresa, y les va muy bien, entonces, en ese lapso que papá jalaba con Coyotes y todo, papá traía la espinita y graba un material de él. ¿Como solista? Como solista. Entonces, ya lo tenía grabado con el acompañamiento de los hermanos Prado, que quedó bien chingón el material, quedó bien chingón el material, entonces ya está el material ahí, y entonces un día, este, empiezan a haber ahí fricciones en la compañía. Una de las fricciones que surgió fue porque en aquellos años llegaría don Rosendo Cantú de 18, 19 años, a la compañía de la mano de papá, y papá lo graba, le graba su primer material que se llamó Gaviria Traidora. Entonces, los hermanos Prado se molestaban, están mucho, y le dicen que, pues que, porque, porque, ¿verdad? Y papá les comenta, es que hay que dar la oportunidad a las nuevas generaciones. Y los hermanos Prado en aquel tiempo decidieron que no, que querían grabar a, pues a puros chingones, ¿no? Porque estaban grabando a Salazar. O sea, gente reconocida. Sí, gente que ya estaba impactando fuerte, ¿no? Entonces, pues a papá no le apareció, se enojaron. En ese lapso, don Poncho dice, yo me abro, ahí nos vemos. Se sale don Poncho, quedan nomás papá y los Prado. Papá llega el momento en que les dice, ¿sabes qué? Pues mira, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Y ahí nos vemos. Y sale la bronca fuerte porque los Prado dicen, es que eso no es la feria. Y se hace una bronca por, por feria, que termina en conclusión en que desaparece Disco Norteño. A la par de esa bronca, papá en Chihuahua estaba con un, este, un señor que era locutor y le dice, oye, ya tienes tu material, tú, Coyote. Dijo, sí, todavía no le decían Coyote, le decían Arnulfo. Ya lo tengo. Y luego le dice, ¿por qué no te pones Arnulfo el Coyote blanco? Porque nosotros nos apellamos blanco. Claro. Entonces papá dice, pues, está bonito el nombre, Arnulfo el Coyote blanco. Dice, fíjate que me gusta. Y se viene acá con la gente de aquellos años, de la edición de aquel tiempo, ¿verdad? Una foto, compadre, la foto era en el jardín de la casa, en el jardín de la casa de mi mamá. Nomás se ve atrás verde, papá trae la chaqueta que toda era de Coyotes, es una chaqueta muy bonita que si la buscas como Coyote del Río Bravo y vienen, es esa chaqueta, porque tiene aquí piel de Coyote. Está bien bonita. Y este, trae a papá un sombrero café, tabaco, así viene alumbrado, pum, sacan el disco y luego le pone a papá el título. ¿Para qué son pasiones? Arnulfo el Coyote blanco. Puras rolas y naditas. Y se viene, y se viene, se viene el éxito, este, por ese lado, le llega a papá la fama con ese disco, como solista, empieza a ir a, pues a todos los lugares de la frontera, Zacatecas, en Chihuahua, que lo quieren mucho, Torreón, saludo para toda la gente de allá. Ya, este, brinca el charco para aquel lado y empieza a funcionar muy bien. Pero él armó una agrupación para su... No, lo acompañaban los hermanos Prado. Todavía estaban hermanos Prado. Todavía lo acompañaban los hermanos Prado y luego ya empezó a cambiar. Las grabaciones estaban hechas por los hermanos Prado, pero ya cuando él se iba a presentar eran muchos grupos, eran los Dorados de Candio Alvarado, los hermanos Bravo, el conjunto Primavera, cuando estaba minchavito, lo llevó a acompañar en los setentas allá para Chihuahua. ¡Órale! Es por eso que Tony Meléndez, cuando le envía hace mucho tiempo el tema de papá, el de Paqués son pasiones, este, él lo grabó con mucho cariño, lo hizo video y ese disco se convirtió en disco de oro, el conjunto Primavera. De ese disco nomás salen dos videos, el de, este, no me acuerdo, el de otro tema y el de papá. Entonces, impacta con ese tema y papá ya acá por su lado, pues él sigue trabajando como cantante y luego le pega, le pega al compositor, viene, se empieza a rodear de mucha gente importante en aquel tiempo y un día Doña Chaito Valdés, que es una tremenda voz, un artista sin igual, una mujer, una voz femenina muy bonita, le dice a papá un día, oye Coyotito, quiero una canción para mí y el papá le dice, vas a ver que te la, te la voy a diseñar y un día papá se pone a escribir tomándose un mezcalito, por cierto, saluda a la gente que no está bien. Salud. Chale, Coyotito. Y le compone Una Noche Me Embragué. Órale, te más. Le compone Una Noche Me Embragué, la señora, este, papá la invita a la casa, en la casa siempre, pues estaba lleno de artistas siempre, había veladas norteñas y bohemias y esa vez venía Chaito Valdés con su esposo y papá ahí con la guitarra le dice, mira, vas a ir así, papá, 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 la noche me embragué, la narina, y le gustó mucho y va y la graba en su siguiente disco, la graba con Mariachi y este, entonces a papá ya estaba impactando él como artista, este, seguía con las broncas de disco norteño, tenía composiciones importantes y le empieza a ir muy bien que puso una cantina, la cantina fue muy famosa porque esa la hizo en sociedad con don Pablo Elizondo, que era el anterior que te platiqué de huracanes, y la cantina fue muy famosa porque estaba en Colón y Colegio Civil. Órale, buen punto. Todavía existe, este, ahorita tiene otro giro más raro, pero en aquel tiempo se llamaba Jardín Cruz Blanca, y era una cantina muy famosa en los 66, 67, porque ahí llegaban todos los artistas a echarse la cheve porque papá les daba carta blanca, que es carta blanca pues que, échate la cheve y come y pues no se te va a cobrar, pero ellos estaban ahí chupando y cantando, y pues estaba lleno de gente, compadre, y a la par de esa cantina, aquí donde estamos ahorita, cerca de tu negocio, aquí a dos cuadras, puso otra que se llamaba, este, el 7-17, no me acuerdo, eran como unos números, un número parinones, no me acuerdo, otra cantinita que tenía aquí, este, y hay una anécdota donde estaba, la voy a platicar porque es verdad, échale compadre, este, y se lo ha dejado mi panino poncho, pero es verdad, porque no la viví yo porque yo, este, yo tenía yo, a lo mejor ni nacía, pero me la platicaron gente que estuvo ahí, estaba papá en Jardín Cruz Blanca, que hace un negocio, y estaba con varios artistas, y llegó poncho muy enojado, y si le dice, oye, oye compadre, porque se decían compadre, oye compadre, este, porque este, porque se puso coyote blanco, que, que onda, o que, o sea, él alegando que él le da los coches bravo, entonces, papá le dijo algo muy chistoso, y la gente le parece chistoso, pero papá no era de bronca con, más o menos con sus amigos, le digo, mire compadre, si me pongo el coyote rojo, verde, azul, usted que le, usted que le valga, no, y ahí se enemistaron por un tiempo, este, la verdad, son artistas que, 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 que son ahorita leyendas de la música norteña, don poncho Villagómez, que los reconozco como el dueño y señor de coyotes del río bravo, claro, y pues papá, pues era parte de coyotes, y él, le gustó el nombre, le gustó bautizárselo, y así le funcionó, y así le fue muy bien, entonces, don poncho Villagómez siempre ha sido una gran persona con nosotros, todavía sí que el último disco de papá lo grabó con poncho Villagómez, con poncho, para discos del bravo, para su disquera, para su disquera, en el ochenta, en el ochenta, grabaría un disco que es un discasazo, es un discasazo, vienen temas muy norteños, muy bonitos, que a papá le, le pegaron mucho, desgraciadamente ya, posteriormente después, pues ya, papá moriría joven, este, pero esa es parte importante. Compadre, tu padre, en que año nació exactamente, sabes en que año nació? Sí, sí sé en que año nació, este, papá nació un ocho de diciembre de mil novecientos veinticinco. Del veinticinco, compadre, o sea, a sus veinte años, era el cuarenta y cinco, no, el cincuenta, ¿va? Más o menos. A sus veinticinco, a sus veinte, veinte años, bueno, más que nada, para ver la referencia de la época, el contexto de la época. Porque, bueno, es que, te quiero aclarar algo, mi papá era mayor que mi mamá, quince años, y Poncho Villagómez es de la edad de mi mamá. O sea, tu papá era mayor que de Poncho. Sí, claro. Papá, papá cuando ya jalaba con coyotes, papá, papá era, era, de hecho, cuando papá le pega el disco, ¿para qué son pasiones? Papá no estaba tan chavito, ya estaba, ya estaba macizo. Ya estaba grande. Ya estaba macizo, pues ahí están las fotos, los pueden ver ahí en, en mi página de, de, en mi, en mi canal de YouTube, ahí tengo fotografías de Norteños de Oro, y este, y ahí pueden ver fotografías que tengo de mi papá, donde, pues de toda la discografía, de escenas que tuvo con otras personas, hay, hay una foto muy interesante, donde viene papá Eulalio González el Piporro y los aleves de Terán. Vámonos. Esa foto está bien chingona. Una celebridad. Sí, de aquella época, de aquella época, sí. Yo vi una fotografía en el Pilos Bar, que son los coyotes del río Bravo, están, tu papá está así como con una guitarra. Sí, esa foto yo se la di a mi compadre Pilo, es cuando entras, en la parte de arriba. Esa foto es muy codiciada, porque esa foto es de papá, o sea, era de papá. Estaban en vivo. Sí, esa foto es, es de un programa que hicieran con una señora de aquel tiempo que se llamaba Kipi Casados. Era una persona que tenía mucha fama en los programas de televisión de aquellos años sesenteros. Todavía en los ochentas, todavía jalaba la señora en Guarajara y en México. Este, era muy famosa Kipi Casados y ese día fue en los coyotes del río Bravo. Y ahí está, en esa foto está el cuadro completo, que era Don Leónel en el sax. Era el señor del Tololoche Canutito, no me acuerdo su nombre. Poncho Villagómez en la acordeón. Este, el papá en la guitarra, prima y segunda. Sí, lo que yo vi ahí es que hay un guitarrista que es tu papá y también se dio un bajo sexto. Sí, el bajo sexto no me acuerdo cómo se llama el señor, es un señor morenito chaparrito, no me acuerdo el nombre de él. Pero yo digo guitarra, bajo sexto, digo, pues es que la mejor en aquella época, pues para acompañar, va, pues guitarra. Sí, es que era, es que era un acompañamiento, ¿no? Si te fijas en las grabaciones de aquellos años, trae muchos adornos muy bonitos. Entonces tú dices, a ver, a ver, ¿cómo hicieron eso? Es que es un bajo sexto que está a la par de, con la batería y luego aparte trae unos, unos armonías con la guitarra. Ok, sí, suena muy bonito ese tipo de arreglos que no son tan comunes ahorita en esta época, ya no es tan común. Sí, no, ya no. Ok, Cúper, tu papá, ¿en qué se inspiró para componer Paqué Son Pasiones? ¿Te llegó a contar algo de eso? Fíjate que sí sé, pero no lo voy a decir ahorita. Sí. Este, por, sí sé, sí, me lo preguntó también el acordeón de, de mi comparito de, de Eliseo Robles, pero, este, sí sé, sí sé la historia, es algo muy privado, es algo de, 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 no, no, no quiero platicar, pero, pero sí, sí, obviamente, pues estaba inspirado en, en el amor, ¿verdad? Estaba inspirado en el amor, estaba inspirado en, 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 de hecho hay, hay otros temas que, que si los silas, este, pasa lo mismo. Mi papá era una persona muy reservada, este, hasta cierto modo seria, ¿no? Este, muy amable con sus fans y don Pepe Hernández y un servidor que soy yo porque viví con él y viajé con él en las giras cuando eran mis vacaciones de la primaria, este, me iba con él en las giras y me ponía allá a vender discos y todo de papá. Este, tenía mucha atracción con las chavitas jóvenes. Ya. O sea, como te digo, ya el día era una persona madura, de más de 45 años y chavitas de 20, 22, este, coyote, coyote y. Ponía. Sí, entonces tenía mucho, mucho jale por, por ese lado, lo, jalaba mucho las chavitas. Hay una canción que se llama, qué bonito es tu nombre María, y, y yo deduzco que, pues es alguien que él conoció de San Luis Potosí porque la canción tiene una, tiene una parte donde dice, tú eres la estrella que alumbras al Potosí, este, y hay un lugar allá en San Luis que, que es un lugar muy famoso porque está lleno de puras flores de, estas flores amarillas, compadre, como girasoles. Hay un lugar muy importante en, en San Luis que está, son 100 hectáreas de puro girasol y este, y en las canciones de papá menciona esa, esa flor y la canción pasión habla de lo mismo, ¿no? Habla de, de que él, pues tuvo un amor y el amor, este, la, 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 hubo una traición, este, cuando estaba joven y por eso es que dice, ahí te dejé en el árbol de la esperanza. Esa, esa parte ahí dice, entonces también dice una parte muy bonita que me gusta mucho en lo personal, que dice, el amor y el dinero y el orgullo se vuelve nada. Y es verdad porque, este, cuando tú estás enamorado de alguien, este, no te importa el dinero, lo que vas a gastar y nada, y te puedes quedar sin nada, por, por alguien que amas, por darlo todo y a veces de allá para acá, no es lo mismo. Claro. Entonces, por ahí va, por ahí va la, la historia de Pa' que son pasiones. Sí, tiene mucho, mucho, mucho trasfondo esa, esa canción, ¿verdad? No nada más es por, es puro desamor, sino que sí tiene mucha, mucha filosofía, ¿no? Así es. Para qué son pasiones, se acaba el amor secado, o sea, desde ahí te ganchas, ¿no? Y es curioso porque una persona que estudió hasta el segundo grado de primaria, decía papá abajo de un huizache, este, pues ellos se enamoraron de la música, y, y como bien dicen, no hay una escuela para ser papá, y te lo digo yo que tengo dos hijas, este, pero siempre es importante, si tu papá fue un muy buen papá, tú tienes que ser mejor que él, porque a ellos no, a ellos no le enseñan, ellos crecieron de otra forma. Sin embargo, mi papá era el papá más amoroso del mundo, este, nosotros con una mirada, este, nos, nos, apláquese, con una mirada, y, y, son, son valores que se han ido perdiendo ahorita, ¿no? Ahorita ya cambió todo, pero siempre un hombre debe tener valores, y mi papá los tenía, y, y yo los quiero seguir haciendo con mi familia también. Excelente, Coyote. Oye, tu padre, este, ¿qué pasó con él? O sea, ¿de una enfermedad o qué? Sí. ¿Cómo fue su? Sí, su, su final. Este, papá estaba, papá traía una gira muy importante, precisamente con ese disco que hizo con, con Don Poncho, este, vienen temas muy bonitos, este, venía un guapango también, que se llama El Tejoncito, este, venía, eran unas canciones muy bonitas, este, volvió a grabar mi casita de paja, que se la pedían mucho, este, y traía una gira importante en Estados Unidos, con un empresario, que se llamaba el señor Gabriel Ochoa, entonces andaba en una parte, ya tenía dos meses fueras, y le llaman a mi mamá de allá de un lugar que se llama Monaghan, Texas, que es a la altura de Chihuahua, pero de aquel lado en Texas, hacia arriba, ¿no? Y le dice el señor, ¿sabe qué? El coyote se puso mal y, y se, se nos desvaneció, ¿verdad? Acabando la actuación, este, ya vamos para allá. Entonces, cuando llega papá, papá venía muy delgado, o sea, venía, no sé, ocho, diez kilos abajo de su peso. Papá era una persona, pues, así como mi estructura, más o menos alto, este, pues, así como más o menos mi estructura, de ese calibre era el coyote, este, y, y venía muy delgado, ¿no? Y entonces, este, pues, al, luego, luego, al, en aquel tiempo fuimos al hospital, al hospital Mugersa, le hicieron unos estudios y lo operaron, y, pues, resultó que, pues, traía, traía un problema de cáncer. Entonces, pues, le hicieron todo lo que se hacía en aquel tiempo, la, los quimioterapias, que eran muy desgastantes, este, papá empieza a desgastarse mucho, eh, hay una parte importante en esa época, porque papá, a partir de que lo operaron, este, en ocho meses, se nos, se nos acabó. Duró ocho meses a partir de la operación, eh, en, en ese lapso, se estaba, se iba a firmar Pistoleros Famosos. ¿Cómo no? Un pelín. Llegan los empresarios de la, los, los, eh, productivos, los productores ejecutivos. Los Montemayor. Llegan a la casa, papá los recibe con una carne asada y todo, le llevan el guión. Papá iba a estar en la película. Le llevan el guión y le dicen, oye, coyotito, es que vamos a meter artistas de aquí, de la localidad, y nos gustaría, a lo mejor, que si quería participar, este, y haces unas pruebas para ver si da el, el, el coyote. Iba a ser Mario Almada, era, era Mario Almada, los Pistoleros Famosos, el otro era Álvaro Cermeño, y papá les dice, dice, yo ya no puedo, este, yo de esta no la, no la libro, me siento muy mal, este, y papá, yo estaba presente cuando le dijo, le dijo, aquí a la vuelta, está mi compadre Lorenzo, él tiene mucha experiencia en películas. A la vuelta de ahí, era la calle Palmira, por el Parque España, ahí tenía su residencia, don Lorenzo Monteclaro. ¿Cómo le vivía aquí? Vivía, vivía de la casa, de la casa mamá, la casa de papá eran como diez cuadras, o sea, en la misma, en la misma colonia, él vivía en el fraccionamiento, y papá en la Buenos Aires. Este, o sea, Lorenzo vivía a contracalle del Parque España, que se llama la calle Palmira. De hecho, ahí está una casa toda muy bonita, que era, no sé si sea de ellos, o, pero ya no vive ahí, Lorenzo. Ya. Para que no lo busquen ahí, porque no vive ahí. Yo voy a buscar a Palmira ahorita, porque para entrevistarlo. Sí. No, yo te paso el teléfono directo, pero no, 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 no vive ahí. Y entonces, ya se hace la película y todo, y, y este, pues desgraciadamente papá no pudo participar, no se sabe, si, si yo siempre me quedé con la duda, si pudiera dar el ancho él para, pues, para hacer el papel estelar que hizo Lorenzo, porque Lorenzo, aclaro, él tenía experiencia en películas. Claro. Y papá iba a ser, iba a ser su primera, o le iban a meter como un relleno y todo, como metieron a muchos. Muchos a. Sale Mundo Miranda. Rómulo. A Rómulo lo matan ahí, que sale su escena triunfada. Julián Garza, pues puro personaje, ¿no? Es Julián Garza, que le hace el jefe del rural. Sí, del rural. Y sale, pues, Cascarita, sale, Mundo Miranda sale disparando en un tráiler. Este, sale Poncho Villagómez, que es que él está en la cena con, con Pablo Cermeño, que Pablo Cermeño ahí anda bien pedo y está disparando ahí en la cantina, y Poncho nomás le hace sí que no. Esa fue su participación, pero bueno, no se sabe. Entonces, al poco tiempo después, este, papá fallece, papá fallece, pero este, nos deja un legado muy importante en la música norteña, y sobre todo me deja a mí dos cosas importantes, me deja el amor al trabajo y el amor a la música norteña, porque el amor al trabajo me lo enseñó porque yo cuando andaba con él en las giras, yo me ponía en los discos de papá, y todo el dinero que juntaba, me decía, papá, lléveselo a su mamá, porque eso lo trabaja usted, y usted gaste lo que usted quiera. Y me enseñó el valor del trabajo, y me enseñó el amor a la música norteña, y lo más importante, el respeto a los demás artistas, y es algo que, pues siempre he tratado de mantener. Ok, compadre. Compadre, ¿tuviste hermanos? Sí. ¿Cuántos son? Sí, tengo mi hermano mayor y tengo cinco hermanas. Somos en total siete. ¿Cómo tus hijas? Somos, somos, este, son cinco mujeres, yo de hombre y mi hermano. Ok, compadre. Y de ahí, ¿quién se dedicó a la música? Fíjate que nadie, este, yo, pues he hecho ahí algunas intervenciones, como mucha gente me conoce, pues no es muy fuerte, este, la cantada, ¿no? Lo hemos hecho, nos han contratado, hemos ido, vamos a seguir yendo, es algo muy bonito, es algo que amamos mucho, pero no, no es algo de lo que yo, este, yo piense que voy a vivir, ¿no? ¿Tu padre nunca los inculcó por la música de ustedes? Sí, sí, claro que sí, este, a mí me enseñaba mis primeras pisaditas ahí cuando tenía yo, este, es que cuando papá murió estaba muy niño, este, yo tenía 11, 12 años. Estaba muy chiquillo. Estaba muy chiquillo. Pero mis hermanas, este, todas, cantan muy, muy bonito, o sea, cantan muy bonito mis hermanas, este, pero pues no nos dedicaron, se casaron, tuvieron su vida, este, en las fiestas, sí cantan, este, les encanta el karaoke, les encanta, han cantado con grupo y todo, cantan muy bonito, pero no, no se, no se dedicaron a la música, el único, se puede decir que yo, este, hay, hay gente que, que, que hicimos un disco hace tiempo que se llamó Los Hijos de la Leyenda Norteñas. Sí, lo vi, quisieron. Donde, pues, se invitaron a mi compadre Pedro Yerena, Juan Salazar Jr., Pepe Hernández, Mario Saucedo, y entonces nosotros, yo en el caso mío lo hice porque me invitaron, me invitó a Oscar Flores, lo hice, yo le dije, yo canto del nabo, me gusta mucho cantar, pero pues ahí lo hacemos, aclaro, y siempre lo digo con mis seguidores, nosotros no somos, este, no somos ellos, o sea, la gente quiere que tú cantes igual que él, hay excepciones, hay muchos artistas, hay hijos de artistas que cantan igual y dicen, pues por aquí le voy a pegar, en el caso mío, a mí no me gustó, este, ni intentar hacer una imitación, ni nada, porque nosotros somos los hijos de las leyendas norteñas, no somos las leyendas norteñas, son, nuestros papás fueron, y ya se acabó, y fueron ellos. Y como quiera, aunque tú cantes igual que tu padre, o, o los demás cantantes. No vas a ser igual. Vas a ser la sombra de ellos. Tú vas a ser la sombra, y aparte, el, el, tu perfil también, hay artistas que impactaron mucho por su personalidad. Claro. Y no voy a mencionar nombres, porque a todos los conozco, pero ellos, este, no traen ni la mitad de los papás, porque las comparaciones son muy duras. Sí. Este, la gente cuando te ve, este, quiere que cantes igual que tu papá, y, 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 pues mi papá era mi papá, y yo, yo tengo mi propia esencia, yo hago lo que yo puedo hacer, y lo hago con mucho cariño, y lo hago con mucho respeto. Claro. Entonces, cuando yo voy a un evento o algo, yo canto las canciones de mi papá, obviamente en mi tono, obviamente con, con mi estilo, pero no tratando de hacer algo, pues que pudiera caer en lo ridículo, compadre, porque hay, hay artistas que recalco, ahí, yo tengo muchos compas, todos son mis compas, hay unos que cantan muy parecido a su papá, y qué bueno, qué bueno que le dieron por ahí, y bueno, pues ahí siguen. Sí. Pero, pues hay muchos que no, por ejemplo, ahí está mi compadre de, los cantes de Linares. Claro que sí. Este, yo siento, yo siento que Mario Guerrero Tercero, canta mejor. Sí, claro. Que, que, que mi compadre Mario Guerrero. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y, pero él siguió la esencia de su papá y todo, y, y, y ha sido criticado, y ha sido querido. Pero, pero al final de cuentas, yo te voy a decir una cosa, en este negocio, si hablan bien de ti o mal, está bien. Es publicidad. Porque es para eso, para que la gente te conozca, y el trabajo tuyo, pues es, lo van a pagar, el que guste y el que no, pues no, ¿verdad? Claro que sí, como quiero, Hombrillo hizo también la del, ¿cómo se llama? La peluda y la pelada. La pelona y la peluda. Es muy buena canción. Empezó a sacar, empezó a sacar ese tipo de, a mí me gustaba, o sea, a mí, este, le metí humor, porque los que hacían eso eran Luis y Julián, ¿no? Sí. Porque, pues, mi padrino Julián Garza era un maestro, un maestro de la dicción, de, 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 de los scripts, para hacer para películas, y sobre todo la composición, ¿no? Claro, claro, sí, es un hecho. Este, que, eh, compadre Coyote, platicame un poquito de, de ti, compadre, de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? No, pues mi infancia fue de lo más bonito que te puedas imaginar, este, en otros, este, este, ahí en la colonia de Buenos Aires, pues papá, eh, eh, el terreno ahí era, era mi mamá, porque mi, mi abuelito se lo, se lo heredó en vida, este, mi papá había comprado, cuando se casó con mamá, un terreno en el country, que era, el country era algo nuevo, era uno de los sesentas. Aún no había construido nada. Sí, este, no, sí había casas, pero era un lugar nuevo, o sea, era, el country no era como, en los ochentas que, ah, los del country son de feria, ¿sí me entiendes? Aún no llegaban a Guadalupe, todavía estaban aquí. Todavía estaban, todavía estaban, nada más lo que es la orilla de la silla, por la parte de, bueno, es que el country es parte de Guadalupe, por la pastora. Todavía, orillas del. Orillas del, exactamente. Entonces, este, mi mamá le dice a papá que no, que querían, que construya ahí. Sí. Entonces, ahí estábamos viviendo, todavía no nacía yo, este, mi papá cuando tenía en su apogeo, te digo que traía todas las estrellas alineadas, mi papá, porque en ese tiempo, en Disco Norteño, había un chavo joven de 20 años, que era la mano derecha de papá, era su ayudante, él, este, ve trae esto, ve trae el otro, vende discos, vete a otro estado, vete a promocionar, era Homero Hernández. Homero Hernández. ¿Quién era Homero Hernández? El que fuera el director artístico de Bronco y de los hermanos Mier. Grupasos. Entonces, Homero Hernández, todo lo que aprendió en Disco Norteño, con todas las estrellas que había ahí, como era Don Poncho Villagoma y los hermanos Prado, mi papá, y mucha gente que trabajaba ahí, él aprendió el arte de la música, y es por eso que le digo yo a la gente que yo conozco que una esencia muy poquita de Bronco, de la primera etapa de Bronco, ahí viene también algo mi papá, o sea, alguna enseñanza viene ahí con esa etapa. Entonces, lo que te platico es de que Don Homero Hernández, que era un chavo, estaba en papá y él en una cantina, y papá siempre tenía una costumbre que al billetero de lotería le compraba toda la, ¿cómo se llama? Toda la restra. ¿Pero cómo se llama? Toda la... El entero. Todo el entero. Ok. Entonces, papá lo que hacía es, lo partía a la mitad y se lo daba a otra persona. En esta ocasión se lo dio Homero Hernández. Entonces, pasan los días y le llama Homero, compadre, compadre, le pegamos al gordo. ¿Cómo, compadre? Y se ganaron cada quien en aquel tiempo 300 mil pesos. Muy buenos. Eran tres kilos ahorita, compadre. O sea, eran muy buenos. Entonces, papá, con eso construí una casa ahí en la casa mamá, que es la casa que todo existe. Le pegó. Construí una casa muy bonita ahí para nosotros, este... Compró una camioneta que traía tan bonita y Homero compró un bocho. El bocho era la novedad, era algo de moda. Pues compacto, ¿no? Como un... Como cuando llegaron aquí los Cooper, los Mini Cooper. Órale. Así era en los 60, 70, el que traía un bocho era... Como era alemán, era una novedad. Se compró un bocho y se acabó la feria, este, Don Homero, en Pachanga, en fiesta. Se agarró la buena vida. Y se acabó la feria. En el caso... Digo, es un dato importante porque mucha gente no lo sabe. Cómo se iban alineando las personas en esa época, ¿no? Entonces, papá fue una persona muy afortunada. Y yo siento que muchos artistas son muy afortunados porque yo conozco mucha gente que tiene mucho talento, que cantan muy bonito, que yo les he dicho, si yo tuviera la mitad de tu voz, yo fuera millonario. Pero no. No es verdad. Porque la que la gente te quiera y que impactes con la gente no es cualquier cosa. Claro, claro. Este, cuando alguien te pone una cosa bonita, que, oye, me gustó tu trabajo, te sientes bien orgulloso. Porque es bien difícil, este, que la gente te acepte. Exacto, es muy difícil. Es un trabajo de toda tu vida, ¿no? Ganarte la gente, el público, ¿verdad? El carisma, todo. ¿Verdad? Bueno, compadre, platícame un poquito de tus estudios. ¿Estudiaste, compadre, algo? Sí, compadre. Sí, estudié, este, estudié la preparatoria, este, había una, ya viejón, porque, pues, de chavo, pues, tuve que trabajar, este, y, y pegarle a, pues, a la vida, ¿no? Porque nosotros, la época de papá nos duró muy poquito. Este, pues, yo, como te digo, quedé niño, y yo, muchas gracias, y yo a los, pues, yo, pues, yo, pues, a los 12 años yo ya trabajaba, compadre. Entonces, yo trabajaba, hice la prepa en el CU ya grande, ya me metí a la metro, ya más grande, todavía más grande, 27, 28, me metí a la metro, intentando terminar licenciado en Relaciones Internacionales. Estuve ahí dos semestres, una cosa de esas, y ahí le paramos. Pues, ya el trabajo me, me comía el tiempo, este, ya, ya estaba casado, ya tenía dos hijas, este, intenté por ese lado porque traía, traía algunas ideas en la cabeza de hacer. Pero ya mi camino se fue, se fue cambiando de rubro. Claro, claro. ¿Pero cuál era tu idea, más o menos? Yo quería, yo, cuando estaba chavo, primero quería ser federal de caminos. Ah, como el corrido. Cuando estaba chavo, cuando era, cuando era niño, yo quería ser federal de caminos, y, y es una etapa que nadie sabe, si quieres te la platico, es corta. Este, cuando tenía, cuando pasó eso, que te dije que estaba tratando de estudiar eso, yo trabajaba para el gobierno, trabajé, trabajé, me metí a la academia de policía. Y estuve un año en la academia de policía, que estaba en, en Félixu Gómez, y la calle Magnolia. Ahí estuve un año, y luego me dijeron que si estudiaba, a una carrera, podía aplicar para la federal de caminos. Todavía estás en la escuela, va, al lado del, 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 de la pescadería de Magnolia. Sí, 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 todavía está, era una escuela. Eso todavía. Era una escuela, ya después la academia la pusieron en García, ya, ya formal, como una academia de policía. Para mí me tocó una escuelilla, era una escuela, con salones, y nos llevaban a correr, y técnicas de esto, de, todo, todo lo que te enseñan en la policía, ¿no? Entonces, yo quería estudiar eso, porque yo, yo dije, bueno, ya estoy en el gobierno, trabajando, entonces voy a hacer, o federal de caminos, o aduanal. Entonces, la, la carrera que aplicaba de relaciones internacionales, para aduanal. Entonces, esa era mi idea, así, de, de chavo, ¿no? Este, estuve en el gobierno, trabajando, trabajé un año para la policía judicial, y luego se abrió una etapa para, se iba a inaugurar el penal de Apodaca. Órale. Este, y ocupaban un grupo antimotín, y ahí va el Coyote Caliente a inscribirse, pues iban a pagar más. Sí. Y trabajé dos años y medio para, para el penal como grupo antimotín. ¿Qué tal? Este. ¿Se ocupaba o estaban, estaba tranquilo el ambiente? No, no, sí estaba, sí estaba fuerte, este, me, me tocaron, me tocaron dos motines. Tengo un, tengo un golpe en, en la cadera muy fuerte, que tuve, tuve como semis en terapia, este, en uno de los motines. Es una vida muy dura, es, es muy difícil, este, uno entra como servidor público, porque tú quieres ser el, 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 el bueno. Y te das cuenta que cuando entras a, a ese tipo de, de trabajos, te das cuenta que te vuelves enemigo de todos. Te vean como malo. Que, pues me fue muy bien, porque, pues me, me gustan mucho las ventas. Claro. Este, y lo empecé a compaginar con la música, en hacer algo de música, en grabar algo, en salir a la oportunidad también de, de, de Radio Nuevo León, este, de conducir algunas cosas, y de empezar a hacer cosas siempre, este, en la música norteña. Claro, qué chula hago yo te, ok, bueno, eh, tomo un poquito de agua para. Ok, entonces, este, platícame un poquito de tu proyecto, Norteños de Oro, cómo surge ese proyecto tuyo, compadre, yo te soy sincero, yo cuando hacía playeras hace como unos o dos años, o más, hacía playeras, y me ponía a ir Radio Nuevo León. Digo, perdón, ¿que era Radio Libertad todavía? Sí, era Libertad. En FM, ¿verdad? Sí, en FM. Lo ponía, y estaba la entrevista, me acuerdo de aquella vez, estaba la de, la de Poncho Villegómez, que lo entrevistaste. Sí, cómo no. Que hablaban del tema de, de la canción de la Navideña, ¿verdad? Sí, claro. De la noche buena, eso está muy buena. Me puse a ir a la entrevista y dije, qué padre, o sea, alguien que sí entrevista a música, música vieja, ¿verdad? O sea, no hay una entrevista tal cual de Poncho en, en YouTube. Claro. Pero está el Coyote ahí en Radio Fuerte, ¿verdad? O sea, sí. Dándole ganas. Bueno, me da mucho gusto que, 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 que te haya gustado a ti, porque la intención mía, cuando empezamos el proyecto de Norteños Lloro, es ese, de, siempre lo menciono en mis programas, de llegar a las nuevas generaciones, a gente más joven que yo, gente como tú, y todavía queremos gente más joven, para que sigan esa, esa, esa enseñanza y ese camino, porque hay muchas cosas que contar. Claro. Y las generaciones nuevas tienen que saber, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, este, la música country, ellos te saben música desde los años 20, de la música country, los 30. Bien estudiado. Bien estudiado. El rock and roll, saben todo de las bases de la música, hay muchos historiadores, y hay mucha gente especializada en eso. Entonces, yo, si me dices cuándo es Norteños Lloro, me dices desde que tengo 10 años. Siempre. Desde que yo estaba en un evento con mi papá, y estaba sentado a un lado mío, Don Pedro y Llerena, estaba Lorenzo Monteclaro, estaba el mismísimo Ramón Ayala con Eliseo, cuando eran dueto, o cuando eran parte de los bravos. Y convivir con esa gente, yo decía, yo no veía el día de crecer, de decir, yo quisiera ser grande, para estar dejando el padrón con ellos, y la música, y la cantada, y las historias. Entonces, yo me enamoré de la música norteña, pues, por mi papá, por traerme en los eventos que él traía, porque yo me iba con él de gira dos meses, todo lo que duraba mis vacaciones de la primaria. Entonces, nació Norteños Lloro hace 10, 12 años. Ok. Entonces, no, nació como una marca mía, que diseñé. Estuve haciendo algunos programas para multimedios. Empecé a hacer un programa. Me dicen, ¿tienes un nombre? Y le dije yo, sí. Me dicen, bueno, es que el nombre que tú tengas, se va a quedar aquí. Y nosotros estábamos al cuadro y todo, y dije yo, ah, no me conviene. Te lo quedan ahí, o sea. Entonces, yo lo que hice fue, inventé otro nombre. Inventé otro nombre que se llamaba Proyecto Norte. Ok, Proyecto Norte. Ese también es mío, porque al final de cuentas, ni me lo quitaron ni nada. Hice Proyecto Norte para Telerritmo, patrocinado por mi buen amigo, el dueño del Far West, del famosísimo Far West. Ahorita ya retomó otra vez. Ahorita van a tener evento, creo que el sábado, ¿no? Bueno, no sé cuándo vas a pasar el programa este, pero en este mes de marzo sale, no sé. Él me apoyó, él me patrocinaba el programa, me lo pagaba, y yo pagaba multimedios, y me pagaban a mí. Entonces, ahí tenía un lugar muy bonito, ahí en la Calzada Madero. Ahí hacía las entrevistas, ahí entrevisté a Salada Mora, al Cardenal, a David Olivares. Ahí entrevistaba yo a los que iban a ir al Far. Órale. Este, hice también la entrevista para cuando se hizo Los Amigos desde Rancho. Ah, sí. Hice... Estabas también ahí, ¿verdad? Sí. Como, disteando ahí. Sí, estaba invitado ahí. Sí, estaba especial. Este, le dije a mi mujer, le dije, ahí salgo yo en el video. ¿Dónde? Estaban cantando, estoy atrás yo, compadre. Sí, sí te vi. Estaba sentado con mi compadre Roberto Tierra Negra, el hijo de don Tierra Negra, que todavía fue ahí, y la pasamos ese día genial, compadre, porque llegamos a las ocho de la mañana, y nos vinimos a... Yo me vine a las ocho de la noche, pero todavía seguía. Todo el día, compadre, la grabación, llegaban camiones de carne. Qué chula. Todo el día, llegó tres, cuatro, y de la carta, de la marca de Cheve, llegaban, y había dos hieleras, una de tecate roja, una de blanca, pero hasta el tronco, y todo el día, surtiendos. Me tocó estar sentado, te voy a platicar esta anécdota porque es chistosa, me tocó estar sentado en la mesa, Mundo Miranda, Caterino Leos, Poncho Villagómez y Julián Garza. Estábamos sentados ahí, y de rato llegó Ramiro de Bronco, que llegó preguntando conmigo, oye, coño, háblale al cachorro, le dije yo, pues está grabando, pásale, compadre. Y ahí le pasó a Ramiro también, cuando todavía andaba con Bronco. Entonces, no sé si la gente sepa de Don Mundo Miranda, él usaba un vestuario, era como un... Como una cuera. Como una cuera, pero nomás era lo de arriba. Lo de arriba, sí. Como un chalecito, yo le llamo, ¿no? Con barbas. Entonces, él se ponía la camisa, y se la ponía, y pues sí se veía... Pues era un estilo de él... Imponente. Imponente, y aparte lo hacía práctico, porque no traía toda la cuerota, porque a veces hace calor, hace frío. No, no me calienta. Y no más se ponía. Entonces, pues yo siempre he sido bromista, ¿no? Y se acercó un chavo, y traía dos ganchos. Y traía colgado en cada gancho, este, una de las... Del vestuario de Don Mundo, que era como, te voy a recalcar, es como una chalina con barbas. Y le digo yo al vato, así de mamón, le digo, no, no compadre, ahorita no he querido de chales, ya le compré a mis hijas allá en Segundo de los Lagos. No, hombre, me dice Don Mundo. Oye, cabrón, dice, oye, este, ¿qué onda? Dijo, igual que tu papá, dijo, chingas. Y no se enojó, pero nos pasamos a cerrar y todos. Porque yo a Don Mundo, este, lo que hice mucho, y él a mí también, este, a pesar de que Don Mundo era una persona muy especial, o sea, un carácter muy especial, este, lo que hice mucho, su última presentación fue en la Posada Norteños de Hora de hace dos años. Claro. Fue en diciembre, y en enero falleció de hace dos años. Este, cabe mencionar que Don Mundo tiene un disco con mi papá muy bonito, que lo hicieron este, a dueto, una cantaba una parte papá, y otra mundo, y otras a dueto. El disco está muy padre, ahí lo tengo yo, para los que gusten y manden, ahí síganme ahí en mi canal, o a mi página, ¿puedo decir, compadre? Sí, compadre. En mi página de Facebook, estamos como Norteños de Oro, y estamos también como Nufo de Coyote Blanco, ahí para los que gusten y manden, compadre. Sí, compadre, yo te digo, pues tú eres de inspiración para muchos jóvenes, en mi caso yo te escuchaba cuando apenas estaba en la bravata empezando. Gracias, compadre. Escuchaba al Coyote en radio. Muchas gracias, compadre. Lo reconozco. También por ahí, también puedo mencionar a un buen amigo, Pepito Norteño, también que me inspiró también un poquito en la cuestión de la historia, él hacía posts en su página de Facebook, biografías muy extensas, Pepito Norteño, también un saludo para Pepito. Bueno, Pepito Norteño, yo le puse el nombre. Yo Pepito Norteño, él era fan también de Norteños de Oro, y me mandó un mensaje, además que quién sabe cómo se llamaba un nombre muy difícil de pronunciar, como, imagínate así, no más, Ebraid, González, no sé, ya se cuenta así. Y este, le dije yo, lo invité para que colaborara conmigo en Norteños de Oro, le dije, vente Pepito, le dije, vamos a traer hoy, vamos a meter a, no sé, herederos, tráeme, tráeme información de herederos. Yo ya me la sé, todo en memoria, pero, pues, para que colaborara, ¿no? Claro. Y lo invité y todo, entonces, iba ahí Pepito y todo, buena onda el chavo, iba con su papá, y ahí raro, no volvió ni iba, no me traía un desmadre con las hojas, las fotos y todo, los que nos imprimí, el coyote que le chingue, le dije, no hombre, así, ya dale, hombre. Entonces, estaba bien, nada más que un día, yo creo que, no sé si se molestó, no, mi compadre, porque es muy buen muchacho, le mando un saludo. Este, yo le dije, te vas a llamar Pepito Norteño porque es más comercial. Claro. Y se puso Pepito Norteño, le dije, cambia el nombre de la página y si no, pregúntale a él y él te va a decir, pues, yo no digo mentiras. Él se puso Pepito Norteño porque yo le dije, entonces un día, yo creo que se molestó porque le dije que, dice, estamos al aire y dice un chavo, no, es que él es el que se encarga de biografía, le dije, no, las hago yo, el programa es mío, yo le invito a él como colaborador y yo le digo algunas cosas que él traiga para complementar el programa, no, porque pues él, yo le decía, yo lo quería meter al aire, pero yo veía que batallaba con el micrófono y dije, bueno, yo lo quise meter, este, y luego ese día me dijo, no, yo creo que ya no voy a venir coyote, no se agüito, ok, le dije, no, pues échale ganas, mijo, échale ganas y todo, pero este, es muy valiosa las personas que siguen, Pepito Norteño sabe, sabe mucho también de la música norteña porque él se mete, yo nomás lo que le comenté a él, que es muy importante y se lo digo a la gente que le gusta la música norteña, no pongan mentiras, si tú no, si tú no sabes, si tú no estás seguro de la información que vas a dar, no la escribas ni la digas, porque las nuevas generaciones dicen, ah, no, es que dijeron eso y sí es cierto. Es que, compadre, ahí te doy filos, por ejemplo, Pepito Norteño, pionero en publicar en el Facebook la biografía del Barragas, la biografía de Juan H. Barrón, la biografía de muchos músicos, que el Talayo, que Gilberto, y yo con Pepito tuve una pequeña discusión en la cuestión de quién era el Talayo, él hizo una biografía y yo me basé en lo que él comentó, y llega un americano, se llama Chris Stashwitz, de la colección de Argeo Sí, está en Los Ángeles. Ese cuate me corrigió, me dijo, oye, no se llama el Talayo, se llama, me dijo el nombre. De hecho, este hombre tiene, no sé cómo las consiguió, tiene todas las portadas de discos con su portada y el disco en físico de disco norteño, no sé cómo la tiene, pero las tiene, la tiene. Y tiene información también. Tiene toda una página con todo el contenido de portadas escaneadas en su página, se llama Frontera Collection, ahí está toda la información de discos de aquí, de la música norteña y también tejana, que aquí debería también haber algo así, porque en Monterrey no hay nada. Pues lo vamos a hacer nosotros, compadre, pues quién más lo va a hacer. Pues que hace falta que hagan eso. Que le haga Pepito, que traiga bien las impresiones, Pepito. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál era mi referencia con el señor? No, pues yo leí con Pepito Norteño, decía que era el Talayo. Que había fallas. No, hombre, cállate, yo quedé mal, porque pues no se llama así, se llama diferente la persona. Hay una confusión ahí que se tuvo que arreglar y pues ahí está el problema. Eso es lo que te comento, que es muy importante y es muy delicado. Por eso es mejor cuando a veces estás al aire en un programa o en la radio y a veces no te fluye los nombres, entonces tú es mejor que digas, ahorita les digo o espérame tantito, porque si dices nombres o fechas, ya estás cometiendo un error. Exacto. Entonces, la biografía, de hecho, si te metes tú al internet y te pone biografía de fulano, está bien, me han hecho todo. Hay las biografías que tú dices, esto no es una biografía, o sea, esto no es una biografía, la neta. Oye, inclusive, está en Wikipedia Ramón Ayala, su nombre completo, dice Ramón Crispín Cobarrubias Garza. Y yo le pregunté a Agüerito Ayala, oye, compadre, pregúntale a Ramón Ayala, tu tío, está al lado tuyo, pregúntale si se llama Crispín, porque así viene en Wikipedia. Y le preguntó y ¿qué crees que dijo? No. Él no se llama Crispín. Pero está en Wikipedia y mucha gente sabe la pinta. Sí, la gente sabe con Wikipedia, pero Wikipedia es algo, mucha gente no sabe, es algo que la misma gente lo va armando. Tú te metes y le pones a editar y tú le metes y yo le puedo poner yo, no es cierto, es mi papá. O sea, espérame. O sea, está mal, está mal porque no hay una línea. Las biografías originales que las hace el mismo grupo, por ejemplo, yo vi la de Invasores, está muy bien hecha. La de Invasores está muy bien redactada, de los inicios de Javier Ríos, cómo se armó Invasores, la participación de Lalo Mora que fue fundamental para que Invasores fuera Invasores. Y luego ya todos los demás que han surgido, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí es importante checar antes de decir cosas. Ahí, por ejemplo, en mis páginas Norteños de Oro hay mucha gente que me dice, no, no, es que este artista no lo veí y todo. Y yo les digo, es que yo hablé con él, o sea, me lo dijo a mí, o sea, si el señor me dice mentiras, es como si te digo ahorita, eh, compadre, este, es que yo fui aquí, yo te digo mentiras. Bueno, tú dices, a mí me dijo el Coyote, si él dice mentiras es peor él. Exacto. Pero la verdad siempre debe ser por delante. Y un buen amigo mío, Charlie Valdez, el propio Charlie Valdez de Televisa, me lo investigó y buscó el acta de nacimiento de Ramón Ayala y no, no se llama Crispín. Ya para más asegurado. Es que, este, él, él, a él, la historia que, que tengo yo por parte de, de, de la familia Ayala es, de que, pues, ellos se pusieron Ayala porque en los años, en aquellos tiempos, llámale 60, 70, se usaba que, que para entrar a una empresa, en aquel caso como la fundidora, tienes que es familiar. Y, y a mí me consta porque mi abuelito metió un tío, a un, a un hijo de una tía como si fuera hijo de él. Claro. Y le tuvo que poner su apellido y es con el que todavía, es con el que él murió. Entonces, este, lo que tengo entendido, yo sé eso, es que la persona le dijo, te vas a pedir a Ayala y él por, por cuestiones de, pues, la escuela, porque les daban muy buena escuela en la, en la fundidora, les pagaban una buena escuela. Y es que Ramón, Ramón ha sido aquí en el, en el Conchita. Sí, en la Conchita, yo también ahí compare. Tienen que registrarlo como Ayala, como su papá, para evitar conflicto con la empresa. Sí, claro. Con la maestranza. Claro, sí, porque si no, pues, se descubría ahí todo el pastel y, pues, ahí era primero. Pero los demás sí fueron cubarrubias, sus hermanos Fidencio y José Luis fueron cubarrubias, pero el problema surge que Ramón, cuando se va para Estados Unidos, el problema fue arreglar la, la visa porque estás como Ayala y qué onda va con el apellido. Y él lo arregló, pero se tardó un poquito más que sus hermanos. Claro. Por el apellido. Entonces, cuidado, cuidado. Pero no fue, es que mucha gente cree que, eh, se puso Ayala porque, por artístico. No, es por. No, no, no. Por esa movida. Fue, fue una, fue una, fue una historia de, de, desde su papá que para poder entrar a trabajar en la empresa, se tuvo que poner el apellido de un amigo. Y como quiera, si hubiera sido Ramón Cubarrubias, yo creo que no es, no es tan llamativo el apellido de Ramón Cubarrubias. No, pero. La ayudó, la ayudó Ayala. Sí, le pudo ayudar, pero yo te voy a decir una cosa. Hay, este, yo no creo que Juan Gabriel sea muy bonito nombre. Pero ya cuando lo oyes, tú dices, ah, tiene poder. Claro. Entonces, yo creo que, yo creo que la esencia de tu nombre lo haces, lo haces tú mismo. Tú haces el poder de tu nombre. Así te llames, este, el nombre más feo que exista. Tú te haces, este, de un nombre. Y eso lo decía papá, eh, que lo más importante en la música es que tengas un nombre. Exacto. Y que seas original. Si tú eres original y tienes tu nombre, todo el mundo te va a identificar. Porque ya dice, el que canta con madre, ah, se llama volando. Canta feo, ah, es este. Pero ya tú tienes un nombre. Y eso, para poder trascender, tienes que tener un nombre y que tengas una línea de trabajo y, 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 y de decencia con la gente, con lo que tú haces, ¿no? Así es. Ok, Cúper, eh, Cúper, eh, actualmente, ¿qué te dedicas a parte del programa de radio, eh, tu canal de YouTube con Winsys? Bueno, o, o, con Winsys antes. Actualmente, ¿qué te dedicas a parte de lo que te acabo de mencionar? Sí, pues ya tenemos mucho tiempo, este, haciendo producciones. Hacemos, eh, hacemos videos profesionales. Hemos hecho videos muy bonitos con, a los herederos. Hemos hecho algunos videos. Hemos hecho videos también para una banda muy importante de aquí que se llama la Treviñosa Banda Regia. Bueno, saluda a mi compadre ahí a, a Treviño. Y nos hemos dedicado a hacer, hacer videos y nos hemos dedicado también a promocionar la música norteña. Eh, algunas fechas de artistas importantes que, pues que me tienen la confianza, ¿no? Porque. A lo mejor a Luis O. Robles. Muchos, muchos, este, hay algunos ya no por cuestiones de, de la familia, ¿no? Claro. Pero yo todo lo que he manejado, este, lo he manejado con contrato y con mucha seriedad. Claro. Entonces, no hay, no existe ahorita alguien, un artista chico o grande que diga, oye, el coyote me falló en esto, el coyote me falló en el otro. No. Entonces, nos hemos basado en eso. Ahora, en la pandemia, me he pegado mucho las playeras, compadre. Empecé a, hice unas colaboraciones de unas ideas de playera, sí, con estos chavos, y este, y empecé a vender muchísimas playeras. Lo más increíble es que no vendía ninguna aquí. Yo también estoy igual, yo también estoy igual. O sea, o sea, me llama alguien de aquí y me dice, oiga, ¿dónde entrega? Y yo, compadre, o sea, este, soy una persona establecida, güey, o sea, fíjate, ahí está mi Facebook, güey, o sea, no, no, no soy de esos que te van a, les pides la lana y ya no los ves. Claro. Entonces, este, curiosamente, a todos Estados Unidos, hasta Colombia, Argentina, este, para acá, para abajo, para Guadalajara, para Oaxaca, para Torreón, para muchos estados, menos aquí, este, manejé mucha playera Norteños de Oro. Sí. Y luego también, la pandemia, estuve manejando una línea de sombreros, que le puse también Norteños de Oro, con un compa que tengo ya, donde hacen los sombreros, ¿no? Claro, claro. Este, y también empecé a vender mucho. Ahora me pegó también con lo de, ahora que estuvo lo de las, ¿cómo se llama cuando para alcaldes las? Ah, caray. Sí, cuando hacen las, cuando, cuando, cuando empiezas las campañas. Me hablaba, no sé, pues tengo varios compas, ¿no? Oye, coño, te quiero uno que diga aquí, no sé, González. Al alcalde y todo. Al alcalde, la raza del alcalde este. Luego, ¿cuántos? Mándame trescientos. Y órale, pa' qué es de trescientos y esto y lo otro. También en la pandemia, este, tocó el cincuenta aniversario de, de la canción de papá, ¿para qué son pasiones? Claro que sí, un temazo. Este, no te dije cuáles canciones compuso papá. Se me pasó decirte eso. ¿Para qué son pasiones? Son una de las famosas. Una noche me embriagué, que ya lo comentamos. Este, una sombra. Una sombra es una canción que se hizo famosa en Estados Unidos en los noventa por los García Bros. Los García Bros la cantaron. A la orilla de una playa, una sombra negra vi. Pero versión, este, así pachuco, ¿cómo es? Versión a tejanada. Ese le pegó mucho. Pachuqueada. Este, los García Bros, este, y muchos temas, pero los fuertes son esos. De, de los temas de, de, de papá. Ok. Entonces, eh, ¿tu papá todavía recibe regalías? Sí, bueno, mamá. Tu mamá. Mamá es, ahorita mamá es la, es la. ¿Poderada legal? La, la, sí, la albacea. Ajá. De, porque somos siete hermanos. Ok. Ahorita mamá es la albacea de, de los temas de papá. Este, que sí, 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 jala muy bien. Es que yo he hecho mucho trabajo de, de venta. Claro. He hecho mucho trabajo de venta para que les llegue a los artistas. También subir algún material de papá, fotos, desgraciadamente no existe video, pero fotos y todo. Entonces, papá sigue vigente, eh, por mí. ¿Si hubo videos con tu padre, de casualidad? No hay videos. Pero si los, este, no existen videos. ¿Pero llegó a grabar con Rómulo? Este, no. No llegó a grabar con él. Este, no. Hay un material en, en Chihuahua de algunos programas de televisión, pero no los he podido conseguir. En, en eso andamos de hace mucho tiempo. Este, tengo mucha gente que me dice, oye, compártelo. Le digo, es que no tengo. O sea, si lo tengo, pues con mucho gusto lo voy a compartir. ¿Son escasos estos materiales? Sí, ese material es muy, es muy difícil. Este, y sería un, sería un verdadero tesoro para mí encontrar algunas imágenes de papá. Lo que sí tengo, y lo voy a lanzar próximamente, es la última presentación de mi papá en un disco en vivo. Ok. Tengo la grabación, la estoy de tierra masterizando, y vamos a lanzar este, la última presentación de papá, precisamente allá en Monaján, Texas, este, con, vienen más de 10 rolas, este, en vivo. ¿Puro audio, va? Sí, puro audio, claro. Puro audio. Este, lo vamos a lanzar ahí como, como algo nuevo. Y te comentaría para finalizar que hicimos en, hace dos, tres años, hicimos el homenaje a papá de 50 años del tema, para que son pasiones, y lo hice con un mezcal que me hicieron unas gentes muy profesionales allá en Oaxaca. Artesanal. Y el, sí, artesanal. Ahí hacen los mejores mezcales, compadre, no hay, no hay otra parte que, porque es una, tiene su denominación de origen, que es, hay en Durango también y en otra parte, pero lo chingón es en Oaxaca. Y el mezcal se llama para que son pasiones, lo vamos a volver otra vez a meter al mercado, este, y pues hacemos de todo, compadre, hacemos de todo. Oye, compadre, ¿se puede platicar de la última peda de la idea? Sí, 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 lo platico. Hace, hace mucho tiempo, este, en pandemia, a mí se me ocurrió, siempre estoy haciendo diseños de, de norteños, de, de cosas, también pues para las playas que vendía y todo. Entonces, un día, este, se me ocurrió la última escena. Claro. De Jesucristo, sin faltar el respeto a eso, porque hay de otras cosas también. Sí, pero este, empecé, empecé a poner. Mucha gente se ofendió. Mucha gente se ofendió. Entonces, yo la quería sacar, este, había puesto en medio de los Doneños, había puesto a, 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 perdón, me había puesto, había puesto a Salegres y luego Doneños, había puesto Montañeses del Álamo, Coventos del Río Bravo, Guerrero del Topo Chico, este, artistas muy importantes, Juan Salazar. Pura escuela viejísima. Pura escuela vieja, de los inicios. Entonces, yo me acuerdo que ese, ese diseño, se lo pasé a mi compadre de Rayota, no va a ser un nombre porque son varias razas. Sí. Se lo pasé, le dije, compadre, quiero hacer este diseño, este, para, nada más que quiero que me lo, me lo acomodes mejor ahí las, por los dibujos y con el dibujante. Me dijo que sí, no, sí, después, después, después. Y luego le volví a preguntar, ¿qué onda, compadre? Y me dijo, este, no, este, es que el dibujante y el vato que diseñe y todo, y andamos bien inquieselados. Le dije, bueno, así quedó. Y de repente, compadre, que lo veo, este, le pusieron la, la última cena norteña, no, la última peda. Le pusieron la última peda y se lo estaban regalando al Liceo y a la Lomora. Dije, ah, chinga, pues es el diseño que, digo, no así como lo sacaban ellos, o sea, yo no tenía la Lomora al medio, yo tenía la vieja escuela. No, pues era una puro. Y tengo, y a la gente que no me crea, métase en mi Instagram. Sí. Y este, y ahí viene una historia que está grabada ahí en las favoritas, y ahí viene desde cuándo está, este, publicada esa foto. La maqueta. La maquetita, este, pero bueno, compadre, pues mira. Oye, les pegó muy bien esa. Les pegó muy bien, y felicidades. Este, son, son chidos los vatos, son compa míos. Sí, sí. Este, pero este negocio, así es, el negocio de la música, el negocio de. Se te duerme y te lo ganan, o sea, lo que estás pensando tú ahorita, lo que tú y yo estamos pensando, ahorita un vato ya lo está haciendo. Claro, no lo dudo. Hoy tu vato ya lo está haciendo, entonces, sí es importante, por eso me decía un compa, oye, este, a los de Barbata no las conoces. Le dije yo, sí, lo conozco, le dije, lo tengo en WhatsApp, lo conozco desde antes que fue a la Bravata, sí lo conozco, mi compa. Yo, compadre, te dije una vez, oye, compadre, ¿cómo ves playeras de la Bravata? Sí. Sí, compadre, sí, nada más que apenas estaba yo empezando. Sí, estábamos apenas acomodándonos, pero dije yo, sí, y ya después supe ya, porque te tengo en el WhatsApp, y lo dije, no hombre, es compa mío, y este, esto se trata de hacer, de hacer colaboraciones. Sí, claro. No se trata de como antes de que, es que lo que pasa es que es competencia. Nada es competencia porque mi contenido es diferente al tuyo. Claro. Tu forma de platicar, tu forma de entrevistar es diferente a la mía. Entonces, no hay ninguna competencia, al contrario, somos compas, y esto es para que crezca más, para que haya más gente que diga, eh, yo también voy a pagarle por acá. Echale, compadre, no pasa nada. Además que si sean mentiras, pues estamos así. Ya sé, compadre, te digo algo, pues yo con playeras comencé, compadre, yo soy músico, tocaba o toco todavía en Faro Faras, bajo sexto, con mi compa en el acordeón, pachanguitas, fiestas, de ahí junté un ahorro, y compré un pulpo, yo quería hacer playeras, porque obviamente estaba muy de moda el tema de las playeras. Compré un pulpo. Compré un pulpito. Tengo un amigo que le dicen así, no, pero eso no tiene nada que verla. No, no, un pulpo de... Un pulpo de jale, para, para imprimir. Sí, compadre, porque yo, yo fui cliente de Rioters cuando empecé, pero la playera que ellos manejaban era la de los invasores, pero decía Estrella Uta Nuevo León, que es una referencia a una cultura de hip hop. Sí, sí, sí lo sé. Entonces, mi carnal, que es bien rapero, me dijo, ¿tú sabes qué significa Estrella Uta Nuevo León? Y le dije, sí, porque sí investigué, ¿va? Significa esto de los raperos. Me dice, ah, ok, porque, porque como mi hermano Rubén sabe que yo soy bien, bien norteño, y bueno, me gusta también el rock antes, pero me dijo, pero pues no queda con lo que estás, la playera no, no, no queda, ¿va? Y yo le dije, sí, sí, tienes razón. Entonces, se me ocurrió la idea, dije, ¿sabes qué? Quiero ser una playera para mí, pero que sea una portada de un disco. Sí, clásico, algo más clásico. Como la de los rockeros, compadre, así como las de Iron Maiden. Sí, Led Zeppelin, Pink Floyd y todo eso. Que son bien cotizadas esas playeras ahorita, ¿eh? Claro, compadre. Entonces, esa fue la idea, hacer una playera tipo de rock, pero norteña, compadre. Claro. Y así comencé con la de N.C. de la muerte, los invasores, la de los cadetes y así va. Yo ahorita me voy a llevar la de, yo me voy a llevar la de Luis y Julián, es la que me gustó. Ok, sí, sí. Ahorita, ahorita te la, te la compro esa porque está muy bonita, me gustó. Este, la de Carlos y José también me gusta mucho, está muy buena también. Sí, pues. Está porque están ahí, tiene el pie ahí arriba del, del Gran Marquis, ¿verdad, compadre? Es el Gran Marquis. Y acá está la Forzona 70, ¿verdad? Sí, sí, sí. La de este lado, la de Luis. Sí, compadre, entonces te digo que, pues, la playera, eh, estaba muy competido también, compadre, también estaban los de Mama Tomer y muchas, muchas marcas de playeras. Y dije, ¿cómo me distingo de, 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 de la, de la competencia? Pues, vamos a hacer entrevistas. Al cabo, me gusta la historia. Claro. Yo tengo, tiene mucha información guardada, que yo, yo, yo soy, yo soy coleccionista de bajo sextos. Y te fijas, tengo muchos bajo sextos. Me gusta mucho la, 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 la colección de los bajo sextos, de los orígenes. Y tenía mucha información guardada ahí. Entonces dije, déjame la comparto poquito en poquito. Claro, no, qué bueno, compadre. Y tiene todo ese stock de. Es muy, es muy importante y, y este, y pues, yo te deseo que, pues, que la página siga creciendo, que siga creciendo, este, la bravata. Sí, sí, sí. Este, es un muy buen concepto y, y, pues, que la gente te siga, compadre, y que le echen ganas. Sí. Es algo muy padre todo y, pues, por algo estoy aquí porque a mí me gusta hacer colaboraciones y me gusta, sobre todo eso, promover la música norteña clásica de la vieja escuela. Así es, compadre. Entonces, pues, un saludo para la gente que nos está viendo en la bravata. Encantado de poder entrevistar al Coyote. Gracias, compadre. Ahora sí, como invitado especial. Gracias, compadre. Yo lo dije en vivo, me gustaría invitar a los hijos de las leyendas. Uno de ellos, el Coyote. Gracias, compadre, que me hable. Este, bueno, compadre, pues, agradecido nuevamente. ¿Algo más que agregar, compadre, que se me ha pasado? No, pues, muchas gracias. Que, que vean mucho tu programa, que hay los que quieran visitarnos. También estamos ahí en, en nuestra página de, en nuestro canal de YouTube, Norteños de Oro, o en un Coyote Blanco, si me buscan. Estamos también en Instagram, estamos en TikTok, también como Norteños de Oro, y estamos en Facebook como Norteños de Oro. Ahí para que nos sigan, para que gusten y manden. Ahí estamos para servirles. Oye, compadre, una pregunta antes de cerrar la entrevista. ¿A cuánta gente has entrevistado? ¿Tiene la cuenta? Uy, este, yo creo que a todos, este, a todos. Me, me, me falta. ¿Quién te faltó? Me falta Javier Ríos. Es que Javier Ríos, sinceramente, no ha dado una entrevista a él, a nadie, a medios. Sí, sí, no lo ha dado. Me falta Javier Ríos, este, y yo creo que, yo creo que hasta ahí, hay, hay muchas, hay muchas personalidades que, que también soy compa de ellos. Por ejemplo, de Lo Tejano también, tengo, tengo muchos compas, este, pero no, pues, sí, sí he entrevistado muchos. A la mayoría de los, los buenos. Sí, a todos, a todos los he entrevistado, a todos hemos tenido. Hasta has dobleteado con algunos. Este. O tripleteado. Sí, tripleteado. Este, tengo, tengo una, una entrevista con Lorenzo Monteclaro, pero esa es, este, está en, en podcast de Norteños Lloro en Spotify. En radio. Este, sí, le hice una entrevista a Lorenzo Monteclaro y al final el viejón se quebró y, 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 y ahí lloró un poco porque le dije unas cosas ahí muy importantes que, pues, que él sabe, ¿no? Y, este, es uno de, es uno de mis, de mis ídolos, don, don Lorenzo Monteclaro, es una persona que, que hemos trabajado con él, hicimos algunas fechas hace un año y medio ahí en el Teatro de, de La Anda, con los hijos de la leyenda y, y obviamente con, encabezados por. Por Lorenzo. Por Lorenzo Monteclaro y nos fue muy bien ahí. Teníamos unas fechas ahí, pero, pues, ya nos acomodaron por, por, pues, mi compadre Mario es de Saltillo y mi compadre Juan se las ha traído su chamba y, y no se acomodó, pero, este, traemos muy buen tiro con él, con don Lorenzo, la mano de salud también a mi compadre, a Ricardo de Monteclaro, su hijo, que también es muy buena onda y, este, sí, pues, casi a todos, compadre. En serio. Casi a todos. ¿Y con ninguno has batallado en la entrevista? Este, batallé, sí batallé con uno, batallé con uno, pero, pero por, por su condición y su forma de ser, que era, este, tremendos gavilanes el señor. Juan Torres. Don Juan Torres. Qué chula. Me lo pidieron mucho, ahí la tengo la entrevista, la voy a volver a subir, este, batallé mucho con él, porque la gente que lo llegó a conocer sabe que era un personaje en toda la extensión de la palabra. Fuera de serie. Fuera de serie y, este, es uno de los artistas de, también, que yo admiro mucho, tremendos gavilanes, que también grabaron para, para el sello de Norteños, de Disco Norteño de mi papá y de todos los artistas, pero, sí, con él batallé mucho. Ok. Con él batallé mucho, con todos los demás, no, este, no, pues, no, con nadie, o sea, hay algunos artistas que, no voy a decir el nombre, que, hay raza que me dice, eh, coyote, es que déjalos hablar, y lo que no saben ellos, es que, y tú también ya lo has visto, es que si tú no les preguntan nada, no te dicen nada. Exacto, exacto. Tú les tienes que dar contexto a ellos para que ellos te sigan, y luego yo ya platico con ellos atrás, y les digo, eh, viejo nací, y luego me dicen, ah, sí, y luego, lo que le dije ahorita, lo, ¿de qué? Y luego, entonces, por eso tienes que estar hablando, porque si no la entrevista se va monótona, ¿no? Sí, tienes que ponerle como, como, como si fueras un maestro de ceremonias, ¿no? Sí, 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 sí. Yo también, igual, compadre, ese batallo con mucha gente, este, no digo nombres, pero de repente digo, pues, que más le pregunto, porque si yo no le pregunto, se queda callado. Sí, se quedan callados. Sí, conmigo no batallaste, porque yo, yo, yo te hice este, yo te hice este programa para que tú no te batalles, compadre, yo, yo te digo hasta lo que no, y ya para que tú no batalles tanto, compadre. Ok, compadre, no, pues qué chula que me platiques todo esto, porque yo también, yo también, compadre, soy nuevo en este medio, tú ya tienes en este medio años, yo apenas llevo, o sea, casi un año y medio, mi primer entrevistado fue Chuyo Scott, tú tienes su, su, su opening, vean, en la radio. Sí, tengo el opening de Pícame Tarántula, dice mucha gente, Pícame Araña, no, Pícame Tarántula. Sí, conmigo, conmigo no, no le tocó la, el guapango. No, es que está bien cansado. Ya está cansado. No, está bien cansado el, el guapango, o sea, no, 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 tú lo sabes, si eres músico. Claro, claro. Tú sabes que no, no es fácil hacer ese tipo de, de tripletes que hace el señorón y, y fue algo que, pues, que marcó historia y, y yo soy muy amigo también de sus hijas, le mando un saludo ahí a, a mis, a las hijas de Don Chuyo Scott, son muy buenas personas, muy buenas personas. Saludos para todos. Y Don Chuyo Scott, señora esposa también. Claro. Son muy queridos por nosotros. La esposa es de los Prados, es, 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 es. Sí, también canta muy bonito, ahí, ahí tengo un, tengo un, este, ya va a terminar, tengo un video que me mandaron, donde los dos cantan tú y yo, le sale bien bonita. Tú y yo. Sí, le sale bien bonita los dos, la señora y él. Qué chelada, hay que, hay que verlo, compadre. Sí, pues dile que te lo manden también a ti, compadre, porque lo cantan bien bonito. Claro. Bueno, compadre, pues agradecido contigo, Coyote. Gracias a ti, compadre. Esperamos, conté con la amistad y armar un proyecto juntos que está ahí en puerta. Vamos a ver cómo nos quedamos. Pues ya lo tenemos armado. Ya está armado, ¿ah? Ya lo tenemos armado y, pues, gracias por invitarme, a toda la gente que nos vio el día de hoy. Gracias y síganos ahí en las redes de La Bravata y la de tu compa de siempre, Coyote Blanco, Norteños de Oro. Ahí quedó, amigos. Gracias por ver la entrevista. Saludos.